Señores, hemos asistido a una noche de fútbol total en la cancha de Lanús. Acaba de ganar Racing. El equipo dirigido por Gustavo Costas le ganó al pobre Luqueño por la Copa Sudamericana. Copa Sudamericana que desde que comenzó dije que a este Racing, por los refuerzos, por el entrenador que trajo, por la jerarquía que tiene el club, le queda muy pero muy chica. Pero realmente el momento de la Academia es espectacular. Jugando un fútbol de primera línea, volvió a encontrar ese fútbol, ese nivel, luego de la crisis del empate 4-4 cuando ganaba 4-2 ante Belgrano. La dura derrota por Copa Argentina. Los puntos que dejó en el camino para no poder clasificar a los play-offs con Sarmiento, con Unión. ¿Racing levanta? ¿Le habrá jugado en contra en su momento en la Copa de la Liga? ¿Que se juegue cada 3 o 4 días? ¿Y que Costas no haya encontrado el equipo? No lo sabemos. Lo que sí siento con este Racing, que cuando se enchufa juega un fútbol de alto nivel, donde le puede competir a River, donde le puede competir a Boca, donde se le puede parar a cualquiera. Es cierto que el rival fue muy menor, ya eliminado de la fase final de esta Copa Sudamericana. A Racing le sobra, tiene un gran equipo, que tiene una delantera muy pero muy goleadora, con el mejor centro delantero del fútbol argentino. Los flashes están en Núñez, los flashes están en la Boca, los goles se encuentran en Avellaneda. Están en Adrián Martínez de derecha, de izquierda, de chilena, de cabeza, de palomita. Como sea, maravilla, que es una verdadera maravilla como juega, convierte para dar a la Academia siempre grandes resultados. El tema es que este equipo sufre la parte defensiva. Le volvió a pasar ante un rival muy pero muy menor, que fue bastante timorato, pero cuando apuró un poquito se vio las dudas en la parte defensiva de Racing. Santiago Sosa, que no es un central de toda la vida que le cuesta. Vaso, que tiene una gran salida pero que tiene errores defensivos propios. Marco Di Cesare, no hay dudas, que va a ser un defensor muy importante en el fútbol argentino, pero con sus jóvenes, 22 años, realmente a veces comete errores bravos. Se encuentra en un gran nivel Gastón Martínez, el uruguayo que hace un tiempo llegó a Racing, que es verdad, lo eligió Fernando Gago en su momento, parece explotar en la mitad de la cancha, un Racing que no tiene como titular a Quintero, que estuvo con algunos problemas personales, que confía en Baltasar Rodríguez, este pibe que parece el futuro de la Academia, compartiendo mitad de cancha con Nardoni, encontrando a Gabriel Rojas por la izquierda, soluciones y arriba, el tridente. Salas, por un lado, por donde él quiere, Maravilla ocupando el centro del ataque, y Carbonero, que de a poquito se va reencontrando con el fútbol, de a poquito se va reencontrando con la confianza, y la parte final de la Copa Sudabricana puede ser un delantero que dé que hablar, realmente para este conjunto de la Academia, que muy tempranamente, a los 10 minutos de la primera parte, se puso en ventaja con un gol de Martínez, de Maravilla, donde el encuentro no había comenzado, donde recién se estaban acomodando, y donde golpeó a los 35 minutos Salas, dando el segundo gol, el gordito simpaticón, realmente un gran jugador, y Roger Martínez, desde el punto penal, ¿penal? ¿penalcito? ¿penalzote? Lo cobraron, y Roger, que desde el banco también, mete presión y da goles. Hay algo bravo que está pasando en Racing, cuando está en su mejor momento, en la Copa de la Liga fue al principio del campeonato, fue aquella noche, bajo la lluvia, la goleada que le aplicó a San Lorenzo Almagro, donde, para el gusto de este periodista deportivo, se encontraba como el equipo más importante del fútbol argentino, o quien trataba de jugar de la mejor manera. Quedaba un montón, y se estaba probando la pincha de campeón. Ahora, en este momento del principio del campeonato, donde se encuentra puntero, con tres partidos jugados, y donde la Sudamericana está terminando la fase inicial, hay algo que lo mata Racing, que es que se va a detener el fútbol doméstico, el fútbol de Sudamérica, porque se juega la Eurocopa, y la Copa América al mismo tiempo, y todos los clubes en la primera división, del mundo van a parar, y se van a focalizar, por supuesto, en lo que van a ser las elecciones nacionales, y Racing está en un momento, para que ya se juegue una semifinal, para que ya se juegue una final, y es donde ahí un poco, me exaspera el equipo de Costas. Quiero que le vaya bien a Costas, es un tipo futbolero, es ídolo de Racing, lo aman, un tipo de perfil bajo, que trata de encontrar un once de memoria, que trata de encontrar a la vieja escuela, a los Rubén Darío Insúa, a mí me gusta que estos tipos dirijan, merecen estar en el lugar donde nacieron, donde se sienten cómodos, y donde siempre soñaron volver, el fútbol argentino los jubiló, pensó que los Becacese, que los Soso, que los Gago, que los Demichelis, que los Ibarra, que los Bataglia, que esta nueva oleada de técnicos, podía tomar el control total, del fútbol argentino, y nunca va a pasar de moda el buen juego, por eso la miniatura, fútbol total, lo que da Racing, el tema es, o te golea, o lo golean, o tiene errores importantes, y termina perdiendo puntos, como contra el Kiwi, contra Sarmiento de Julio en su cancha, o tiene la noche perfecta, yo creo que Costas, tiene que ir acomodando con el tiempo, tiene que sobre todo, demostrar a este equipo, como lo hizo hoy, que en ningún momento, tiene que sobrar al rival, tiene que apretar, tiene que acelerar, si siente sangre, tiene que ser como un tiburón, tiene que ir y comerse al rival, alguno dirá, Lucas, vas a criticar al equipo, que lo para de golear, sí, porque en la victoria, también hay que corregir, en la victoria, y en la derrota, Rassi me demuestra, que aún no es un equipo maduro, porque Arias tuvo que aparecer, y por eso, se llenó de bronca, en alguna jugada particular, porque es el entrenador, vuelve a casarse, con la línea de A3, que obviamente, contra un equipo débil, no lo va a sufrir, como es el conjunto de Luquerio, pero cuando te toque jugar, con el Inter del Chacho Caudet, cuando te toque jugar, con Boca, con River, y por ahí, el partido exige otra cosa, exige un 4-4-2, un 4-3-1-2, un cambio de sistema, porque el rival, te analiza, y te va a jugar, y a cuanto mayor jerarquía, más se gana, y se pierde por detalles, entonces, noto que el entrenador de Racing, se vuelve a casar, con algunos sistemas, noto que los jugadores de Racing, por momentos cancherean, hoy a este equipo, le faltó Almendra, jugó Nardoni, le faltó Quintero, jugó Baltasar Rodríguez, y cambió, talento natural, por jugadores, un poco más, sacrificados, con más esfuerzo, pero yo considero, que Quintero, a este equipo, le puede dar, un salto de caridad, enorme, algunos creen, que Quintero, estropea a este Racing, lo hace jugar peor, escucho, hasta que juega, con uno menos, señores, el que juega bien al fútbol, va a hacer, que un equipo, sea mejor, y ese es Juan Fernando Quintero, que, no se lo ve metido, no se lo ve focalizado, se lo ve, que estuvo con Maluma, en alguna gira, se lo ve, que está con algún problema, por su ex mujer, pero es un jugador, exquisito, es un jugador, que a River, le ha dado mucho, que al fútbol argentino, le ha dado mucho, tiene una zurda, prodigiosa, que no hay, tiene una pegada, de tiro libre, excelente, una visión de juego, que no hay, y obviamente, creo que a este Racing, que tiene despliegue, que tiene los goles de maravilla, que tiene la zancada de salas, que va encontrando en Carbonero, que pueda ser un desastre, que encuentra en Martireira y Rojas, por los costados, jugadores que van, que Almendra puede ser, el primer pase, un verdadero Dream Team, Racing debe acomodarse, algunos tienen que ser peones, para correr, para meter, para esforzarse, y otros son los que le van a dar, que el equipo tenga, un vuelo futbolístico, excepcional, para que el equipo mejore, yendo al partido de hoy, Racing se enfrentaba, a un equipo muy menor, tenía que demostrar, su grandeza, lo hizo en el estadio, Ciudad de la Luz, porque su estadio, se encuentra, castigado, podemos llegar a decir, por el mal estado, del campo de juego, la Conmebol, le hizo un pedido, de que así, no lo puede tener, y aquí una pena histórica, de si, se priorizan los recitales, o se priorizan los deportivos, yo considero, que un club de fútbol, primero debe considerar, lo deportivo, después, el tema de, por supuesto, de la facturación, que es lo que más me gusta, de este Racing, la idea, la filosofía, el buen trato, por la pelota, el fútbol histórico, de Potrero, del fútbol argentino, el fútbol total, que venimos de tener, de toda la vida, y que a veces, nos complicamos, y creemos, que está pasado de moda, Costas, está más vivo, que nunca, con este Racing, considero, que la primera etapa, del año, fue un cronograma, bastante apretado, donde el entrenador, le terminó jugando, en contra, donde, Carbonero, no se pudo, reponer de las lesiones, donde Maravilla, se estaba adaptando, al fútbol argentino, de igual manera, rindió, donde Salas, no era este Salas, de ahora, donde Quintero, tenía que encajar, con sus compañeros, Baltasar Rodríguez, llegó tarde, a sumarse al plentero, un jugador, muy importante, Zuculiri, que hoy, entre un rato, es un jugador, también, muy importante, Racing, tiene mucha materia prima, tiene que dejar, de ver a sus primos, a los de enfrente, que están en una batalla, decidiendo, si van a ser, o no, una sociedad anónima, dejar de burlarse del rival, y concentrarse, y si de verdad, quiere pelear, quiere volver a ser, como lo marca su historia, el primer grande del fútbol argentino, tiene que empezar, a ganar cosas, tiene que dejar, de pasar papelones, en Copa Argentina, tiene que dejar, de regalar puntos, en el campeonato local, y tiene que dejar, de desprestigiar, las competencias, internacionales, Racing, necesita, ganar esta Copa Sudamericana, claramente, es uno, de los máximos candidatos, a quedarse, con esta competencia, ataca excelente, defiende, muy mal, insisto, a pesar del resultado, que se le viene dando, en las últimas fechas, hoy jugó, contra el Uqueño, el fin de semana, jugó contra el Tigre, de Seba Domínguez, entonces, tenemos que ver, y entender también, de dónde vienen las victorias, no es para bajar el precio, sino para entender, que no sos el mejor, y no sos el peor, que algo en el medio, tiene que haber, los quiero leer, en los comentarios, quiero que aquí, me dejen, su opinión, de esta victoria de Racing, de esta nueva, goleada, del conjunto de costas, que, va derechito, a meterse, en la parte más importante, de este campeonato, que empieza a ser, uno de los equipos favoritos, que tiene materia prima, que tiene buenos jugadores, díganme, qué les parece, lo mejor, y lo peor, de este Racing Costas, 20, 24, donde hubo, un fútbol total, donde verdaderamente, se vio, un desfile, de los hombres, de la academia, si no lo hiciste, te pido, que te suscribas, te pido, que actives la campanita, que me sigas, que constantemente, estamos, subiendo contenido, para que lo puedas disfrutar, aquí, en mi canal de YouTube, abrazo grande, gracias por estar, ganó la academia, ganó, gustó, y goleó, fútbol total, en una noche, que fue una maravilla, abrazo grande, y gracias por estar, suscribirte, no se da botón, te espero, gracias.